Bueno, en esta ocasión estamos aquí en una tienda de Apple Para que se den una idea, cuánta gente está aquí Haciendo líneas, esperando para poder tomar Su equipo iPhone iPhone 8 Y el 8 Plus que es el que se acaba de lanzar Y bueno, aquí está, todo esto como pueden ver Son personas que están esperando En líneas tremendas Muchísimas personas aquí Y bueno, esta es la tienda de Apple Y aquí está Aquí tenemos los iPhone El iPhone 8 Y el iPhone 8 Plus Como pueden ver Así es que ¿Para qué? Los conozcan, ¿vale? Ok Gracias por ver este video ¡Muchas gracias!